¡Ah! 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 ¡Se vio! ¡Se vio! ¡Se vio! ¡Va la raíz! ¡Ah! 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 Estos sonido. ¡Nosotos, dos a tres miles! ¡Ah! ¡Astas estamos dos. ¡ựcabolas! ¡Aguas視! ¡%$$$$! ¡Con esto...$$! ¡Porto criaturas! ¡Muyo! ¡Bravo! ¡Ábranse! 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 ¡Échale, pernita! ¡Ya no te vienes tranquila! ¡Ya no te vienes tranquila! ¡кивareивá! ¡Ven, amigo! ¡Farate! ¡Para tenso! ¡Para tenso! ¡Farate! ¡Ven, amigo! ¡Tamboyó! ¡Hac辛苦! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!